¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury y como estáis viendo, feliz año 2019. Como estáis viendo, comenzamos el año con Tom y Jerry, chicos. El gato y el ratón. El gato y el ratón. Tenéis que dejar un gran like para compartir el vídeo, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y vamos allá con este juego que mola, mola, mola bastante, ¿vale? Stage 1, episodio 1, fase 1. Vamos a ver qué tal se nos da porque tenemos que introducirlo en un bosque, tenemos que nadar, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, perfecto. Aquí tenemos a Tom y a Jerry, ¿vale? Ya sabéis que el gato siempre quiere atrapar al ratón. Siempre quiere atraparlo y nosotros tenemos que subir por aquí, por aquí y por aquí. Mira que te cojo, ¿eh? Mira que te cojo. Vamos. Oh, 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 oh. Salta. Salta. Salta bien. Venga, arriba. Arriba. Súbete arriba. Perfecto. No, no me quemo, me quemo. Tengo que esperar que se apague el fuego. Vamos. ¡No, que te vas a quemar! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vale. Bajamos por aquí, tranquilo. Vale, las bolitas de queso por aquí. Vale, ratoncito. Corre. Bien. Oh, me he tropezado aquí. Arribita. Perfecto. ¿Tenemos que subir ahora? Vale, por abajo. Oh, caen gotitas de agua. A los gatos no les gusta el agua. A los gatos no les gusta el agua. A los gatos no les gusta el agua. No, 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 no. Sube. Perfecto. Me queda muy poco, ¿eh? Me queda muy poco. Oh, 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 oh. Vale. Subimos por aquí. Tranquilo. Y mira, me está llamando. Oh, oh. No me digas que a la primera. Tranquilo. Esto era, esto, yo podría recortarlo ahora mismo, ¿vale? Lo podría recortar y decir, pues mira, eh, empezamos de nuevo. Hola, muy buenas a todos, ¿vale? No, 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 aquí sin trampa ni cartón. The kitchen, vamos. Ahora lo vamos a hacer bien. Sí, 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 sí. Ahí que te pillo. Bueno. Una bombita que no me la esperaba. Una bombita que no me la esperaba, pero no pasa nada. Aquí arribita. Vale, perfecto. Arriba. Venga. Tranquilito. ¡Epa! Bien. Subimos, esperamos el fuego. ¡No! Esperamos el fuego. No te quimes de nuevo, ¿eh? Saltamos, saltamos. Bien, arriba. Arriba, venga y saltamos ahora. Abajito, abajito, abajito. Bien. Perfecto. Venga, va. Arribita. Arribita. Sube. Bien. Vale. El agua. El agua. El agua que no le gusta al gato. ¡No! Tranquilo. Ay, Dios mío. Las gotitas de agua. No, 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 no. Arriba, 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 arriba. Bien, perfecto. Tenemos más vida que antes, ¿eh? Arriba y salta. Perfecto. Vale. Ahora arribita. Perfecto. Perfecto. Salta. Salta. Arriba. Ay, Dios mío de mi vida. Arriba. Perfecto. Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Ahí. Uf. La bomba. La bomba. Madre mía. Corre, cógelo, 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 cógelo. Bien, perfecto. Genial. Fase una completada. Lo que no sé si es la fase dos. Me vendrá más vida. Imagino que deberían de aumentármela, ¿no? Al menos dos. Al menos dos. Vamos a ver si lo dan. Quizás no. Venga. Vale, está completa. Genial. Vamos bien. Vamos bien. Arriba. Súbete. Vale. Ay. Vale. Esto está completado. Esto está completado. Y ahora, corre corre detrás de él. Ay, que había una bomba. Salta con la rana. Venga. No, cuidado. Vale, perfecto. Ahora. Vale, por aquí no se puede. Esto tiene que caer. Venga. Baja. Y corre. Nada. Nada. Compañero. Yo lo sabía que me iba a dar. Yo lo sabía. Yo lo sabía. ¿Dónde vas tan rápido? ¿Y cómo subo yo ahí? Continuar. Claro, continuar. Pero espero que sea... En la dos. Vale, perfecto. ¿Cómo subo yo ahí? Vale. En la primera bomba. En la boquita. Mira, me está llamando. Me está llamando. Tranquilo que cuando te pilles no vas a decir tan... ¡No! Arriba. Saltamos. 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 Bien. Vamos. Ahí. ¡Uy! ¡Oh, no! ¡La bomba! ¡Uy! ¡Uy, la bomba! Dale, dale. Ve para él. No me fío porque por aquí pone una bomba. La rana. Maldita rana. Vale. Ahora aquí... Yo podría subir, ¿verdad? No. No me lo puedo saltar. Tengo que nadar. Tengo que saltar. Venga, abajo. Nadando. 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 Arriba. Arriba. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Venga, que tú puedes. Tom. Cuidado. ¡Epa! Bien. Venga, va. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Saltamos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ve por él. ¡Corre, corre, corre! Maldita hacia la rana. Madre mía, la rana. ¡No! ¡Arriba! Vale. Tengo que correr por aquí. Tengo que correr por aquí. ¡Baja, baja, baja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Vale, continúo. La dos me la tengo que pasar. Sí o sí. Venga, va. Y hace como va. Arriba. Arriba. Arribita. Vamos. Vale, aquí llegamos al final. Perfecto. Zuba arriba. Genial. Vamos a ver qué tal ahora porque ahora sí me hace un poquito más el mapa. Hay que tener cuidado con las ranitas. ¡Y me dio la rana! ¡Y me dio la rana! Venga, vale. Tú te subes por ahí y yo me quedo aquí. Sé que tengo que nadar. Sé que tengo que nadar. Abajo. Bien. No puedo ir más rápido. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Sube! Vale. Arribita. Venga. Ahí está. Vamos. Bien. Perfecto. Eso está perfectísimo. ¡No! Y se cae al agua. Madre mía. Por favor, del amor hermoso. Por favor, del amor hermoso. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con este juego? ¡Ay, Dios mío! Arriba. Venga. Te pones de los nervios estos juegos retros, ¿eh? ¡Ay! Salta. Salta. ¿Por dónde va él? Vamos nosotros. Ahí está. Venga. Vale. Aquí te paras. Mira, mira, mira. ¡Oh, la bomba! Vale. Perfecto. ¡No! ¡La bomba! ¡Salta! Vale. Perfecto. Me he liberado. Me he liberado de la bomba. Compañero, tienes que nadar, ¿eh? Venga. Arriba. Ahí. Venga. Venga. ¡Ti, ti, 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 na, ni, na, ni, na. Venga. Arriba. Arribita. Ahí está. Genial. Genial. ¡Ay! ¡Dímelo! Vamos a intentarlo. Venga, va. Esto es práctica. Todo es práctica. Todo es práctica. Ahí, ahí, ahí. El ratoncito como corre. Genial. Venga. Ahora arribita. Pero bueno, que estaba tirando. ¡Oh! Que me tira. Voy por él. Ay, que me ha puesto una bomba. ¿Por qué me pones bomba, tío? ¡No! ¡Vete, vete! Vale, perfecto. Nadamos ahora. Venga. Ahora nadamos. Vamos. ¡Nada! Nada. Nada hacia arribita. ¡Nada! Sube. Bien. Madre mía, madre mía. Venga, arriba. Arribita. Arribita. ¡Opa! Bien. Bien. ¡No! ¡No! No, pero no puedo esperar a que me coja la pantalla, chica. No puedo esperar a que me coja la pantalla. Voy a continuar, claro. Hasta que me pase este nivel 2. Tengo que pasarme el nivel 2. Venga, arriba. Tranquilito. Tranquilito. Ahora. Venga, ahora. No esperes a que se caiga. Tranquilo. Por aquí. Ahora. ¿Vas a poner alguna bomba? ¿Quiere que yo me muera? Y no, no lo voy a hacer. Vale. Por aquí va a poner una bomba, creo. ¡La rana! ¡Me tiene que dar la ranita! ¡Me tiene que dar la ranita! Venga, vete. Y yo me quedo aquí. Venga, yo me quedo aquí. Nadamos ahora. Venga, ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Venga, arriba. Arriba. Vamos. Nada. Bien. Perfecto. Esto lo tenemos ya más que aprendido. Ahora tenemos que ir arribita. ¡No! 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 ¿Cómo se puede caer ahí? Me quedo un continué. Me quedo un continué. Venga, tranquilos. 2019 va a ser muy, muy bueno. El año 2019 va a ser muy bueno. Tú tranquilito ahí. Ahí. ¡No! 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 Pero qué malo te, ¿no? Este ratoncito. Pero qué malo te, este ratoncito, por favor. Vale, muy malo te. Vale, chicos. Os voy a proponer algo. Os voy a proponer algo, ¿vale? Aparte de suscribiros al canal. Os voy a proponer que si llegamos a 100 likes. Si llegamos a 100 likes. Traeré la segunda parte llegando al nivel 5. ¿Qué os parece? Llegando al nivel 5. Si llegamos a 100 likes. Traigo la siguiente parte llegando al nivel 5. ¿Vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Es mi primera vez jugando a Tom y Jerry. En un juego retro. Miércoles retros. De TGN. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Activar la campanita de notificaciones. Y en la descripción tendréis todas nuestras redes sociales. Tanto Twitter, como Facebook, como Instagram, como todo. ¿Vale? Y muy importante. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo en miércoles retro. Hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.